Los realizadores Cristina Costantini y Darren Foster son conocidos por el premiado documental Feria de Ciencia Favorito de las Audiencias en los festivales de Sundance y South by Southwest. Ellos trabajaron de nuevo con la National Geographic Documentary Films para rodar un nuevo proyecto titulado Own the Room que se estrenó este fin de semana en la plataforma digital Disney+. La pieza sigue a cinco estudiantes de distintos lugares del mundo quienes llegan a Macao, China con el propósito de participar en los Premios Globales de Empresarios Estudiantiles Filísimos. Ellos deben superar grandes obstáculos para cumplir sus sueños, poner en alto nombre de sus países y obtener el primer premio consistente en 100 mil dólares. Uno de esos talentos jóvenes es la venezolana Daniela Blanco, estudiante de ingeniería quien debido a la difícil situación de su país se mudó aquí a la Gran Manzana para continuar su carrera en la Universidad de Nueva York. Su plan es reinventar un tipo de nylon sostenible sin emplear combustibles fósiles en producción o ya en el producto final. Con ella, habré de manera virtual. Vean esto. Daniela, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Quedé fascinado con el documental. Es realmente muy emocionante y acompañarte en ese camino como latino. Como ver estas ganas de llegar a tu meta, de tener tus cosas tan claras. Siendo tan joven, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de compartir eso con cámaras? Porque pues obviamente una cosa es pasar por el proceso uno solo, pero teniendo cámaras al frente debe ser bien complicado. La verdad es muchísima presión. ¿Cómo te imaginarás? Bueno, yo por ejemplo estoy una persona bastante reservada con mi vida y no es algo que suelo hacer ni que pensé nunca que iba a pasar, ¿no? Porque además uno se dedica a ser ingeniero y a hacer un PhD y no te imaginas que de repente van a grabar para un documental que va a salir en Disney Plus. Así que al principio fue muy difícil para mí lograr como que abrirme para que la gente pudiera grabar todo lo que estaba sucediendo, pero me di cuenta de que es una oportunidad increíble. Es una oportunidad única realmente contar tu historia de esa forma y lograr que esa historia le pueda llegar a otras personas que lo necesitan. Yo diseño una app para que las personas de los que comunican más fácilmente. Es sobre crear felicidad. Eso es lo que hacemos. Me encanta el hecho de que tú representas aquí a los Estados Unidos en este gran evento en la China y no dejas en ningún momento tu nacionalidad venezolana. Tú no dejas en ningún momento esa parte de ti que es tan determinante. Yo siento en todo lo que tú has construido en tu corta vida, pero rica carrera, digámoslo así. Y el hecho de que tu mamá esté ahí como una mujer tan bien preparada nos hace entender mucho acerca de la tenacidad de las mujeres latinas, ¿no? Sí, completamente. Me parece realmente una de las cosas que más me gusta de este documental es que me permitieron contar esa parte de mi historia. No era hablar nada más de mi trabajo ni de lo que he logrado exactamente, sino darle el puesto también a quienes nos han apoyado para llegar allí. Me encanta que es una experiencia perfecta para uno mostrar lo unidas que son las familias latinas, lo mucho que nos apoyamos. Y que lo que sea que logremos, no lo logramos solos, sino que siempre tenemos a mucha gente que nos ha ayudado y que nos ha empujado hasta llegar hasta aquí, que nos ha mantenido ese apoyo para que lo logremos hacer. I had a technology where I can make synthetic chemicals, but with the sun. This is a world-changing idea. This is a competition where people can come from difficult backgrounds and still make it. My mom told me. Qué bonito es hasta donde llegaste, pero siento que este final feliz de la pieza es simplemente como un pasito más en un gran libro que tú estás escribiendo en tu vida. Y quiero saber, después del documental, qué ha pasado con tu vida. Bueno, tienes toda la razón. Es un final que todavía se está escribiendo. Cada día hacemos cosas nuevas. El documental fue filmado hace dos años, ya prácticamente fue en el 2019 que lo filmaron. Y bueno, en este momento, como pueden ver en el film, yo estaba desarrollando procesos que funcionaban con energía solar o energías renovables. Estaba comenzando por nylon, pero con la visión de expandirlo a toda la industria química. Pues en estos momentos hemos tenido unos tibots en nuestro negocio y lo que estamos haciendo es vender una plataforma de inteligencia artificial para permitir desarrollar los procesos sustentables de forma más fácil y más rápida. Esa misma plataforma yo la utilicé para desarrollar el proceso de nylon. Así que nylon sigue siendo un ejemplo de cómo funciona. Pero nos dimos cuenta de que vendiendo esa plataforma como tal y ofreciéndola a la industria es como podemos lograr que se expanda por todo el mundo muchísimo más rápido y muchísimo más fácil. Es nuestra forma realmente de incrementar el impacto que podemos tener. Bueno, no me dices, sigo moviendo. Finalmente lo hice. Hice algo de bueno en mi vida. Debemos a muchos jóvenes que están interesados en el bienestar global. Desde quien se preocupa por la felicidad, que es algo que muchas veces dejamos de lado. Quien pasa por otros. Todas las industrias, todas las propuestas, todas las plataformas tienen que ver con el mejoramiento de nuestras condiciones de vida y del planeta, ¿no? Entonces creo que eso es una forma en la que te sientes muy acompañada. Sí, completamente. Creo que mi parte favorita realmente del documental es que la gente pueda ver y sienta la fe que siento yo en nuestro futuro después de haber sido parte de esta competencia. Darnos cuenta que hay tanta gente buena, ¿no? Que claro que en nuestro mundo pasa muchas cosas malas, pero que no estamos solos cuando queremos hacer un cambio que sea bueno y que sea por un mejor futuro. A mí me encantó, fue una experiencia increíble realmente estar con tantos estudiantes emprendedores que están superando su pasado, superando sus problemas y no dejan que nada ni que nadie les diga que ellos no van a poder hacer algo diferente por nuestro futuro. Es un gustazo hablar contigo. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por representar a los latinos. Gracias por darle una cara distinta a Venezuela, porque eso también es muy importante. Y qué bonito que lo hiciste al lado de tu mamá. Te mando un abrazo y que vengan muchos más éxitos. Ay, amén. Muchísimas gracias. Gracias por hablar conmigo y gracias por ayudarme a contar mi historia un poquito más. Y gracias también por todo el apoyo, porque es gracias a ustedes. Para mí es un orgullo siempre y me anima, me llena el corazón. Hoy era tanta gente que le ha gustado el documental. Así que un millón de gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Igual. Chao. 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 Chao.